esta la meto yo, vamos niño, digo de Frank Gorendy, vamos niño, vamos, vamos, vamos Hola a todos, soy Frank Gorendy y estamos en un nuevo gameplay de Rock and Lead, un nuevo juego que traigo al canal y esto va a comenzar casi, casi, casi ya y esto va a comenzar ya, y vamos, 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 le tengo que dar y le pego yo primero, primero el golito, primero el golito venga, le pego otra vez, vamos niño, vamos, vamos, venga, venga y deslizo, vamos niño, esta pelota es mía, vamos, le pego Tío, me ha tocado el equipo de... Me parece No, 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 no Vale, vale, vale Vamos, 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 niño Venga, 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 que llego, que llego Este le va a dar, me la va a poner Me la va a poner, me la va a poner Este es tonto, es que este es tonto Vamos, vamos Tío, me ha tocado un compañero tonto, tío Es que no, es que no voy Vale, vale, vale Espeja a Luis, tío Es que este Luis no puede ser, tío Es que no puede ser, no puede ser, tío Madre mía de mi arma, hijo Afuera, vamos Vamos, vamos Ostras, la que me han dado Venga, Luis, dale, hijo Vale, vale, gran pase, gran pase Vamos, niño Vale, 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 vale Y me recamo el primer golito Tío, pone a... Para saltar Yo le dije, ay, aquí no salta nada Tendrá que dar, me imagino Vale, vale Venga, eh Intentamos el primer toque, yo Yo, el primer toque, yo Esta vez no ha sido el primer toque, niña Vale, salga la pelota muerta Vamos Tío, la he tenido, la he tenido, la he tenido La he tenido Venga Se la centro, se la centro Se la centro, amigo Dale, dale Centro Vamos Tío, 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 tío Venga, 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 venga Uff Uff, chaval, me ha dado No, 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 no Uff, tío Nos ha marcado Me cago en todo lo cagable Uff, chaval Qué suerte ha tenido ahí, tío Qué suerte ha tenido ahí Vale, vale Fuera Y me dan, tío Y me dan cuando voy a despejar la pelota Me cago en todo Vámonos No, para otra portería no, chiquillo Es que es tonto, guillo Es que, es que, es que tengo el equipo de tonto Es que tengo Es que no, es que no Es que no es normal, guillo Es que no es normal Es que puede despejar para allá, guillo Y ahora se pegan ahí los dos Se pegan entre ellos dos mismos Se dejan marcar Es que tengo el equipo tonto, guillo Es que me cago en todo, tío Lo siento Madre mía Venga, me he quedado atrás de defensa Anda Vamos, niño Venga, esta es nuestra Y otra vez Otra vez se quedan entre ellos dos mismos, tío Se chocan Es que no, es que no son normales, tío Es que no son normales Es que aquí la peña No es normal Y ahora Venga, otra copa, otra copa ellos En propia meta Es que no es normal, guillo Es que no es normal, tío Es que no es normal Cuando voy a despejar Se mete desde mi propio equipo Pues es que no es normal Es que no es normal, tío Es que me cago en todo Venga, coño Vamos a remontar esto Esta la me coño Vamos, niño Digo de Frank Guarindy Vamos, niño Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Esto se remonta Se remonta Vamos, 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 vamos Vale, primer toque le he dado yo Ahora le van a dar a ellos Porque... Es que no, tío Es que no, es que no Es que no es normal Es que no es normal Ahora le va a dar a tu Y ahora le voy a dar Yo Y me la quita Me cago en tu, tío Y se la da a ellos Es que se la da a ellos otra vez, tío Y este que hace Pero que coño haces, tío Pero que coño Pero es que me cago en tu prima, tío Es que me cago en tu prima de cuenca Pero que hace, por Dios Que hace, tío Ahí, mira, mira Que hace Es que no es normal Es que vaya equipo Me ha tocado, tío Vaya equipo Es que vaya equipo, tío Es que no, es que no Es que no Guau, te desesperas, tío Te desesperas Mira, mira Y saltan, y saltan, y saltan Y no le dan, y no le dan Y se la ponen a ellos, tío Menos mal Que la he despejado yo Y esto puede ser gol Esto puede ser gol Esto puede ser gol Esto puede ser gol ¡Vamos! 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 Me he hecho el equipo a la espalda ¡Vamos, niño! Es que no es normal, tío Es que no son normales Esta gente Es que se la dan a ellos Espera, si estoy jugando 6 contra 1 ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah! Y ahí se me ha ido a mí Se me ha ido, se me ha ido Que no la metan, que no la metan Que no la metan ¡Venga, dale! ¡Dale, chiquillo! ¡Dale! Vale, ya le doy yo para adelante ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estoco, estoco, estoco, estoco! ¡Vale! ¿Qué le das? ¿Le das tú? ¿Le doy yo? ¡Venga, pues le doy yo! ¡Para adentro! ¡Uf! Casi, casi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que le ha sacado, tío! ¡Que le ha sacado yo! ¡Me cago en su puta madre! ¿Cómo, cómo pudió fallar eso? ¿Cómo pudió fallar eso yo, Dios mío? Ya, no le doy a esta Y no meten a nosotros ¡Es que me cago en todo, tío! ¡Es que me cago en todo! ¡Qué suerte están teniendo los mierdas estos, tío! Con perdón de la palabra, tío ¡Vaya tela, vaya tela, vaya tela, tío! ¡Vaya tela, tío! ¡Es que me cago en todo! ¡Es que no es normal! ¡Venga, venga, venga! ¡Es que no es normal! ¡Y me da a mí! ¡Y me da a mí! ¡Pero qué coño haces, tío! ¡Y me sigue dando mil pringados! ¡Vale! ¡Venga, vámonos! ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Eso, go, so, go! Y nos la sacan, tío Y nos la sacan Y nos la sacan El balón se va a tontear ahí Va a tontear, va a tontear Nadie le va a dar a la pelota Lo sé, lo estoy viendo ¡Y le doy! Y no le doy yo Es que yo también estoy amamonado ya Yo ya estoy también gilipollas perdido 30 segundos Vamos a perder partido, tío Vamos a perder partido Y no me lo creo, guillo De la forma que lo vamos a perder, guillo Y me pegan Venga, gracias por pegarme Y otra vez me vuelven a pegar Este se lo va a poner a ellos Para que metan otro golito ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué pedazo de equipo tengo! Vale, me la pongo Venga, me la pongo Venga, me la pongo ¡Ostras, la que me han dado! Venga, venga, venga Y gana el equipo ahora ¡Vamos, niño! ¡Buah! He desbloqueado un cochecito No me lo equipo Bueno, pues estamos aquí de nuevo Vamos a ver si nos da esto Venga, venga, venga Vale, primer toque es mío Mi compañero no le va a dar Venga, venga, venga Este partido hay que ganarlo Este partido hay que ganarlo No como el otro Me la va a... No me la pone No me la pone No me la pone No me la pone Va a marcar a ellos No, 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 no No Vale, vale ¡Uf! Sacamos la pelota Sacamos la pelota Sacamos la pelota Por Dios Sacamos la pelota Ya Vale Le ha dado el repilón ese Mi compañero no le dan Hacen el tontete A mí me está mareando la pelota ¡Uf! ¡Uf! A marcar a ellos Yo tampoco le doy Y me la quita el compañero Me cago en todo, tío Ya, tío ¡Vamos, coño! Hagan, hago de ellos Es que son tontos Es que solo me tocan los equipos de tontos Es que yo no lo entiendo Es que yo no entiendo esto Yo no lo entiendo Es que yo no lo entiendo Venga, vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Y le van a dar ellos Y le van a dar ellos otra vez Vale Venga, despejamos Y otro golito ¡Vamos, golito mío! ¡Dentro! ¡Vamos, niños! ¡Venga, uno, dos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡No nos desanimemos! ¡Uy! ¡No nos desanimemos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Venga, venga! ¡Que podemos! ¡Que podemos! Le he hecho a travertos Así que... ¡Ah, no! Yo no sé qué está... Bueno, ahí tampoco voy a llegar De todas maneras Dejo que caiga, dejo que caiga Y le zumbó pa'lante Pero antes le han dado otro... ¡Fuera, fuera! Es que no, es que no le dan, tío Es que no, es que tengo el equipo de mancoquillo Es que no, es que no es normal, tío Es que no Pero ¿qué hace ese por los aires, tío? Es que no lo entiendo Es que no, es que te desesperan Este juego... Será muy guapo todo lo que tú quieras, tío Este juego te desespera, tío Es que, es que no, es que no Es que yo no sé ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y nos meten otro Y nos meten 500 Es que nos van a meter 500 goles ¡Fuera, coño, esa pelota! ¡Fuera esa pelota, hombre! ¡Pero sácalá, por Dios! ¡Vale! Y me destrozan Es que no es normal Y no marcamos encima Encima no marcamos ¡Ay, Dios mío! Es para reírte, vamos Es para reírte ¡Fuera! ¡Venga, para allá! ¡Vamos, para allá! ¡Venga, vamos! ¡Otro poquito, otro poquito, otro poquito! ¡Venga, venga, vamos! Vamos tres, uno, una más ¡Venga, esto es poco, esto es poco! ¿Qué me meto yo? Claro, no me meto yo ¡Venga, vamos! Gracias.